Bueno, es un gusto poder hablar de las presencias, un ciclo que son nueve obras, como sabemos, las primeras cinco para piano solo, y las siguientes para distintos conjuntos instrumentales, música de cámara instrumental. Estoy muy curiosa de saber lo que vos sabés de las presencias, porque poco se sabe. Yo tengo algo de él, pero a lo mejor vos tenés algo histórico que yo no conozco. Empecemos una por una. La número uno. Bueno, la número uno es Loduvina, que es de finales de los años 50, 59, 60, por allí. Loduvina, hasta donde yo recuerdo, él mencionaba que había, le había salido una obra latinoamericana. Él mencionaba que había como algunos requiebros de música venezolana, porque por momentos suena como balseada y a veces cambia a compás binario. Y él solía mencionar eso, que esta me salió un poco latinoamericana, Loduvina. Hasta donde yo entiendo no había una persona Loduvina, sino que era alguien imaginario, pero no estoy completamente segura de ese asunto. Te digo, Loduvina fue una persona que él conoció en Entre Ríos, era una persona que organizaba conciertos y le encantó el nombre. Y de ahí él investigó acerca del nombre y es una historia larga. Pero resulta que Loduvina, según sus palabras, era una mujer muy hermosa que la perseguían los hombres y pidió una gracia a Dios para parar la persecución. Y Dios le dio la gracia y le hizo crecer la barba. O sea que Loduvina es la Virgen Barbuda. Eso es lo que tengo de Guastavín. Ok, número dos. Bueno, número dos es Ortega. Yo no tengo mayores datos sobre Ortega. Estas obras fueron todas compuestas allí a inicios de los años 60. En el caso de Ortega, bueno, la dedicatoria es a Manuel Rego, un pianista muy importante de Argentina. La número tres, la famosa Federico Ignacio Céspedes Villega. Cuando lo conocí me dijo, mire qué nombre, porque estaba hablando de las presencias. A mí me impresionaba el hecho de que a él le impresionaran tanto los nombres y le provocaran estas obras increíbles. Federico es un ser real. Lo conocí en 1986. Años más tarde, en el 92, él realizó un afiche de mis manos con motivo del concierto aniversario que toqué con las Sinfónicas de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo. Era un músico, tocaba jazz, escultor increíble. Federico Ignacio Céspedes Villega. En Mendoza se conoce como el Chipo Céspedes. Hizo la escultura El Cristo de los Cerros. Es una maravilla. Bueno, seguimos. Bueno. Cuatro. Bueno, la presencia número cuatro, Guastavino la tituló Mariana. Hasta donde yo recuerdo sobre el comentario de qué romántica es esta obra, qué línea melódica. Ese tipo de observación yo le hacía. Y él en algún momento me mencionó. Silvina, en esta obra es la primera vez en mi producción, cosa que yo no he comprobado. Es la primera vez en mi producción que yo escribí apasionado como indicación. La primera vez, y él aludiendo a que su estilo era recatado, como que no había que hacerlo quizá demasiado rubato, quizá demasiado apasionado. Le digo, ¿qué pasa? Y pasa que en esta parte lo pide Silvina. Yo aquí escribí apasionado, refiriéndose a la sección central donde está el clímax propiamente, ¿no? No he reparado en detalles y en toda la producción anterior no hay algún apasionado anterior. Pero según sus dichos, esta era la primera vez. A mí sobre Horacio Lavalle, él me comentó que se le había dedicado a Juan Carlos Rocco. Juan Carlos Rocco era un alumno suyo. Y era un alumno al cual le gustaba mucho el tango. Entonces le dijo, le voy a dedicar una obra que sea un tango a Juan Carlos Rocco. Y entonces pensó en el título y lo que él a mí me manifestó fue que dijo, bueno, a ver, algo muy porteño, un nombre muy porteño, Lavalle. Puede ser Lavalle. Pensó en la calle Lavalle. Pensó en algo muy porteño, en tribunales, ¿no? Y después dijo, bueno, Horacio, pero ¿y si hay algún Horacio Lavalle? Entonces él me relató que había verificado en la guía telefónica que no hubiera ningún Horacio Lavalle. Fui a la guía telefónica, busqué Lavalle y dije, no hay ningún Horacio. Ajá, bien. Entonces esto suena muy porteño. Y le dejo ese título, Horacio Lavalle. Inventado por el hecho de que le había surgido una música con bastantes acordes, con novenas mayores y menores. Y él decía, tiene esa cosa asperita, un poco disonante, pícara, porque quise hacerle un tanguito a José Luis, porque quise hacerle un tanguito a Rocco, mi alumno. Qué lindo. Ahí me confundí con Rocco, que no sé si es José Luis o Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, te pregunto, ¿escuchamos? Encantadísima.